Siempre que tú me ves, ando con la conviente, que te pasa lo que sea, bebé. Baby, tú sabes que yo, ando siempre con la calcera, tera, dale, le pongo otro blog. El creepy yo está en la calcera, tera, y sí quiero sentir presa. La corta está en la calcera, tera, baby, y el que se jodió. Como voy a la noche entera, tera, baby, tú sabes que yo, ando siempre con la calcera, tera, dale, le pongo otro blog. El creepy yo está en la calcera, ni siquiera me he expresado. El creepy yo está dentro de la calcera, tera, y el que se jodió. Como voy a la noche entera, tera, yeah, 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 yeah. Saca, aprende y sorprende, dile a toda esta gente. Yo con mi todo el año es 420, las moñas violetas y cruyentes. Y con yo con Dalí. Yo con Clemenze. Me he expresado con el mic. La corta está en la calcera, billete hasta en la suela, yeah. Baby, como una noche a ti pa' ti, yo ya me reba a ti. Yeah. La corta está en la calcera, tera, tera, te da, le pongo otro blog. El creepy yo está en la calcera, tera, tre, le pongo otro blog. El creepy yo está en la calcera, tera, tera, le pongo otro blog, Tera, 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 le pongo otro blog. Y si quieres sentir presa, la corta está en la cartera, tera, baby, yo te deseo yo, vamos a bailar la noche entera, tera. Baby, tú sabes que yo, siempre me voy a la cartera, tera, dale, me lo doblo, yo te quiero ir a la cartera, y si quieres me deseo yo, te quiero ir a la cartera, tera, baby, yo te deseo yo, vamos a bailar la noche entera, tera, Brr, ya, 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 y con eso es la papa caliente, es como que todos te prenden, yo arriba todo te siente, el puño está en el ambiente, hoy se quemará hasta cancal y 420, a tu bajazo, toque los timbales, y so fuente, Brr, ya, 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 que no volve aquí, prende el philly, ya que salgo en el marchi, me envolvaba haciendo whelick, y las moñas son verdes como busones aren't, vamos a ir para todo el mundo al hombre de bombarle, baja que es el lubi 100% es vía, ya dentro tengo las moñas la paja y la cárker, que tu a todos los cojas uap y no se vaya, envolvemos, estamos ready y no la dejamos caer. Pula Mind Selector. Baby, tú sabes que yo ando siempre con la carcera, tera. Dale, pido dolor. Baby, tú sabes que yo siempre ando con la cartera, tera. Y si quieres sentir presión, la corta está en la carcera, tera. Baby, yo estoy jodido. Vamos a bailar la noche en cera, tera. Baby, tú sabes que yo siempre ando con la cartera, tera. Dale, pido dolor. Baby, tú sabes que yo siempre ando con la cartera, tera. Agustio DJ.